La credibilidad del Evangelio se ve afectada por el modo como los cristianos responden al clamor de todos aquellos que en cualquier rincón de la tierra son injustamente víctimas del trágico aumento de una exclusión que generando pobreza fomenta los conflictos, mientras los débiles son cada vez más marginados, sin pan, trabajo ni futuro, los ricos son cada vez menos y más ricos. Dejémonos interpelar por el llanto de los que sufren y sintamos compasión. Animémonos a superar la tentación de absolutizar determinados paradigmas culturales y dejarnos absorber por intereses personales. Ayudemos a los hombres de buena voluntad a dar mayor relieve a situaciones y acontecimientos que afectan a una parte importante de la humanidad, pero que ocupan un lugar muy marginal en el ámbito de la información.